Navega mar adentro. Hoy queremos decirte como Pedro, si Tú lo dices, Señor, echaré las redes. Si Tú lo dices, volveré a creer. Si Tú lo dices, seguiré esperando. Si Tú lo dices, volveré a amar. Si Tú lo dices, Señor, pediré perdón de nuevo. Gracias, Señor, porque Tu Palabra viene en el momento justo. Gracias porque sabes lo que cada uno necesita antes que te lo pidamos. Gracias porque podemos volver a confiar en Ti. Y gracias porque nuestra sabiduría humana muchas veces se queda corta ante las insinuaciones de Tu Santo Espíritu. Por eso, cuando no nos salen bien las cosas o los cálculos no son como esperábamos, eres Tú el que guía este navegar mar adentro en busca de la inmensidad de Ti, Señor. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramento. Gracias. 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 Gracias.